Ya ven que estamos en el stand de Saborea Fuerteventura y hoy, como les venimos anunciando, es el turno del producto local. Fíjense qué maravilla de stand ha preparado María Antonia Trujillo, que viene en representación de todos los productores locales a través de la Consejería del Sector Primario. Aquí se están realizando catas, como ven, producto de todo tipo, desde el tomate, el aceite, con todas sus variedades, la piña, la sal, el gofio, la huerta de Fuerteventura y, por supuesto, los catadores, que son estas personas que están dispuestos hoy a probar y a enamorarse de este producto local. Utilizar el mismo aceite para todos, y no. María, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está yendo la mañana? Bueno, pues aquí estamos endulzando a la gente, pero primero nos hacemos pasar un trabajito ahí de probar aceites tempraneras. Hemos preparado un juego y es un desayuno tardío, dulce y salado. Entonces, invitamos a la gente a probar los aceites, que elijan su aceite, y preparamos la tostada como ellos quieran, con tomate molido de Fuerteventura, del mercado de la biosfera, que vino el domingo, comprado directamente el sábado a los productores de la biosfera. Y cambiamos sabores por las piñas de Fuerteventura. La finca Mari, esta finca Mari de Teseeragüe, nos lo vende el almacén, la cooperativa El Almacén, en la biosfera. Bueno, hay un detallido incluso para los que forman parte. Sí, es que hemos querido, además, hemos querido, pues eso, la gente que participa tiene un detalle. Y, pues, qué mejor que el aceite tequeré y que hay que respetarle que sigue todavía hasta hoy, porque te diré que ayer y hoy se celebra el concurso de aceites de Canarias en la isla del Hierro, y donde de momento participan más de 14 muestras de toda la isla. ¡Qué maravilla! Y hasta ahora nos habían confirmado nueve productores de Fuerteventura que iban a participar. Vamos a ver qué pasa. Y así que todavía estamos con Corona. Bueno, pues estamos con este aceite. Este se está llenando de producto, como decíamos, el gofio, que ha tenido un papel, María, predominante en todas las recetas, en todo lo que se ha hecho durante estos últimos dos días. Pero es que el gofio hemos trabajado de cara al público y de la trastienda. Ayer en la tarde me puse a hacer catas de gofio con los cocineros, para hacerles ver lo útil que podría ser en sus cocinas. Y ellos, asombrados, dicen, Dios mío, esto para una croqueta, esto para... Jugábamos. Jugábamos ahí atrás también, porque el escenario se ha hecho lo que se ha hecho, sus dimensiones, pero digo, que no sea que no vamos a llegar. Gente que tenía que estar ayer y no ha podido estar, pues, porque hoy no pueden estar, pues ayer también le hicimos cata de producto. Porque quieras o no, al estar nuestro, vienen muchos catadores nacionales que están buscando nuestro producto. Correcto, correcto. Aquí hay catadores, hay prensa. Acérquense, por favor. Vamos a ver, ¿ustedes han oído hablar del aceite de Fuerteventura? No, yo he estado en Fuerteventura, soy de aquí de Madrid, pero no... del aceite de Fuerteventura no sabía ni que hacían aceite allí, la verdad. ¿Te apetece una tostadita con aceite majorero y tomate de la isla? Venga. Aquí les estoy ofreciendo un cupaz de tres variedades, arbequina, hojiblanca, picual. Déjame, por favor, Nuri, que tengo ahí los palitos. Nos lo llevamos primero calorcito en mano, nos vamos un poquito a nariz, a boca, y ahí nos dice la astringencia, la amargor que tiene. ¿De acuerdo? Aquí les pongo una tostadita. ¿Les gusta o no? Díganme si quieren probar otro aceite, una más suave, otra más intensa. Tengo incluso una que se elabora a 150 metros de la Mar del Norte, que eso es azotando viento y salinidad todo el rato. Y se percibe en boca claramente. Déjame pasar. Sobre todo viento en esa Mar del Norte, Fuerteventura. Esta es Jader, está abajo en la playa de Ugán. Son los olivos más cercanos a la costa y es un azote de viento constante. ¿Ese aceite sabe un poquito a sal? Sí, se le percibe. Una de las cosas que buscamos los catadores es la salinidad. Y la percibe claramente y ellos son capaces de percibirlo para un catador que no se ha experimentado. Además decirte que hace dos años fue la segunda mejor aceite de Canarias. Una mejor aceite de Canarias. Sí, ¿les apetece? Venga, este es tomate majorero. Verán que esto sabe a sol. Esto sabe a sol, verán. Vaya desayuno, vaya regalo que se están llevando, ¿eh? El regalito es este. Por participar en la cata, se llevan una muestrita con una ensaladita hoy de la mejor aceite de Canarias. Pues Nuria, esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos. Luego, además, cambiamos la cata. Fíjense, fíjense el regalo que les espera. Ahora cuando terminen con ese tomatito, ese aceite de Fuerteventura, una piñita, ¿eh? Para limpiar, para limpiar. Claro que sí. Ustedes son cocineros, se dedican al mundo de la restauración. Este, este. Yo, pero bueno, estamos en un bar de pueblo, típicas tapas y demás. Bueno, cocina tradicional. Hay que girarse un poco para que les quedan en casa, efectivamente. Cuando decíamos Fuerteventura, quesos sí les suena. Eso majore, eso de cabra. De cabra. Calón. Muy rico. Y higo chungo. Y el tuno indio. Eso es. Y otra cosa. María. Tenemos que solucionar esto. En Canarias no tenemos higo chungo. No tenemos. No tenemos higo chungo. Estos son nuestros tunos indios. Además, aquí le llaman las... Porque nosotros tenemos el dulce y el salvaje. Y este es el salvaje, ¿vale? Y entonces, y con eso tenemos, pues, unos zumos ya concentrados y lo tomamos. Tú sabes las propiedades del tuno indio, ¿verdad? ¿O no? Bueno, pues es un diurético bestial, regulador de sangre, de azúcar en sangre, limpiador de ícago. Para desayunar yo te aconsejo una cucharita de aceite de oliva virgen extra, que equivale a las propiedades de cualquier ufos profeno que podamos tomar. Te regula la... Y... Sí, 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 sí. Aquí es salud. Y además... Digamos que María tiene aquí una botica, ¿no? De esto, todo esto es... Quita enfermedades, de hecho. Núria, cuando consumimos producto local de kilómetro cero, eso es salud, salud en boca, salud en boca. Esto es sal, estos son higos. Almendras que lo poníamos en valor ayer en el desayuno, en los postres tradicionales. No nos olvidemos la parte de los almendros que tuvo en Fuerteventura. Venga, señores, a disfrutar, los esperamos en casita. Mira, mira, Núria, qué maravilla. Bueno, a ver, a ver, ¿qué nos está enseñando? Ah, una foto de María con ese... con esa piñita. Preciosa la foto, ¿eh, amigo? ¿Eh? Preciosa. Bueno, dejamos a María que continúe por aquí y que siga con las catas. Gracias, María, gracias. Nos vamos a ver en el escenario grande. Nos vamos a ir a una cata de quesos majoreros que quesos y seguidamente vamos a celebrar aquí, que estamos en esta cuna de la gastronomía con producto local, con los vinos de Fuerteventura, ¿de acuerdo? Venga, vamos a aprender mucho de vino, de quesos y lo vamos a hacer en un stand que tiene todos los recursos necesarios para que todo el mundo pueda no solamente catar, sino estar muy bien informado. Será en el aula gastronómica de Saborea España. Está por aquí también Alexis Morales y vamos a, dentro de unos minutos, hacer un pequeño recorrido por Saborea España para que nos cuenten qué tal les ha ido esta feria. Gracias. Gracias.